Con gusto, desde la tierra chiquita de las bandas, Eres Zacatecas, México, ¡El niño se anda! ¡Ven a bailar el son! ¡No! ¡Ven a bailar el son! 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 ¡No! ¡A besar Dios! El mero va a reparar ahora, tío. ¡Ole! ¡No! Vamos a hacer esto para encargar con nada. ¡No quiero! 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 ¡A tu lado! Venga, bailar el son del Cora. 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 Por supuesto, a todo México. Puro San Geronimo. ¡Folio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!